Los músculos de los ojos habían sido los primeros en tensionarse, por eso generan dificultad visual cuando esa tensión tiende a ser crónica. Si tú has tenido un susto y has tenido la primera impresión de tensión, aunque no lo sientas, son tus ojos los primeros en tensarse y posteriormente los músculos de la cara, de los cuello y así por todo el cuerpo. Cuando se va la razón de tu preocupación, de tu susto y vuelves a entrar en tranquilidad, los primeros y los últimos músculos en relajarse son los de los ojos. O sea, una vez que tuviste una tensión de la musculatura ocular, tardas bastante en destensar y recuperar de manera natural. Eso sucede cuando las primeras veces empiezas a tener dificultad para ver. Antes de ir al oculista estás, wow, no veo muy bien, está todo borroso, no veo de cerca, no veo de lejos, detalles así. Y entonces nos obligan a tener esfuerzo para mirar. Y el Dr. Bates decía que el esfuerzo empeora el sentido, que para mirar hay que tratar de relajar. Y si no puedes ver ahora, pues déjalo, permítete, date ese permiso y no entres en el esfuerzo, sobre todo. Otra cosa que descubrí en estas investigaciones de curiosita fue el EMDR. Es una técnica psicoterapéutica muy potente para liberar los traumas. Y adivinen qué, se basa en el movimiento de los ojos. Por eso nuestros ojos son la fuente de la salud. Voy a pasar rápidamente porque el tiempo es bastante corto al enfoque integral. Esta es una metodología que yo he aprendido hace unos cuantos años y que me ha servido muchísimo para tener un maravilloso cambio en la vida. El enfoque integral es una contribución de un hombre llamado Ken Wilber que entregó este modelo ACUAL para ayudarnos a leer y analizar la realidad. Tenemos en nuestras manos una herramienta maravillosa que no tengo mucho tiempo para profundizar, pero a raíz del enfoque integral voy a pedirte que veas este diagrama. Se me fue. Este. Los cuatro cuadrantes es una herramienta que te sirve para hacer la lectura y análisis de cualquier cosa por la que estés atravesando. Tú eres una persona integral. Eres un ser humano integral. Y te voy a invitar a observar a partir de estos cuatro cuadrantes aspectos que puedan estar involucrados con tu problema ocular. Por ejemplo, en un aspecto es importante que te preguntes cómo te sientes contigo mismo o contigo misma. Cómo está tu paisaje interior en este momento. Muchas veces el problema ocular tiene relación directa con tu mundo emocional, con tu mundo espiritual también, ¿no? Con la capacidad de tener paz interior y relajación. Entonces, en este sentido, es importante sostener al menos una práctica de gestión de emociones. Hacer terapia o meditación o incorporar esto en tu vida. En el otro sentido, vamos en diagonal hacia el cuadrante cuatro. Los que están familiarizados con el enfoque integral me comprenderán mejor. En el cuadrante cuatro he elegido una pregunta. Si estoy consciente de mi enfermedad, si la conozco bien. Si conozco bien lo que han dicho los oculistas. Si he sido capaz de preguntar e indagar de qué se trata. Si puedo llegar a conocer cómo funciona mi vista y cuál es el problema ocular que tengo. En este sentido, puedo proponerte profundizar en el método Bates y o diferentes herramientas que van a llegar a tu paso. Porque cuando uno se pone en posición, llegan todas las informaciones. Luego tenemos en el cuadrante tres, que es en el esconce inferior izquierdo. ¿Cuáles son tus creencias? Es el mundo de las creencias, de los mitos. ¿Cómo están estas creencias respecto a la visión? ¿Somos capaces de romper los mitos? Y también una observada respecto a tus relaciones. Porque sabemos que la fuente de nuestras tensiones y de nuestras preocupaciones muchas veces tienen que ver con las relaciones. Y la capacidad de sostener relaciones sanas también tiene directa influencia con la salud de nuestros ojos. Entonces es importante revisar y replantear todas las creencias limitantes respecto a la salud ocular. Y más allá, en el cuadrante dos, me voy a permitir preguntarte si estás dispuesto a realizar los ejercicios de visión natural y mejorar tus costumbres. Y observar qué cosas desde la nutrición pueden estar influyendo. En este sentido, si vamos a tener un abordaje integral, entonces también vamos a tener que incorporar los ejercicios del método Bates en la rutina cotidiana. No es suficiente leer y decir, ah, qué interesante. Hay que tomar la decisión y conscientemente ir incorporando estas herramientas. Bueno, te voy a ir contando lo que yo he hecho. He comenzado a respirar bien, a ser más consciente de mi respiración. En momentos de mucho estrés, al trabajo, porque el reloj me empujaba. Entonces yo respiraba profundamente durante el día. Otra cosa que he incorporado es el parpadeo y el bostezo, que limpia e hidrata los ojos. Es muy importante parpadear cuando estás trabajando, cuando estás leyendo. Y bostezar, porque el bostezo te genera lagrimeo y te lubrica y te ayuda a descansar y a mejorar la circulación. Yo he comenzado a beber agua con el concepto de la hidratación. Es decir, he empezado a tomar pequeños sorbos durante el día en lugar de, ay, tenemos que beber un litro de agua diaria. Y como antes me sucedía, ¿no? Todo el litro de agua diaria me lo tomaba en la noche. No es correcto, porque más bien estas actitudes, estos hábitos nos deshidratan. La hidratación tiene que ser en sorbos, sorbos durante todo el día. Luego he aumentado también, desde la nutrición por iniciativa mía, el consumo de semillas de alfalfa y chía. Dos cucharillas de semillas de chía y una de alfalfa las dejaba remojando durante la noche y al día siguiente las bebía. Y masticando las semillas comenzaba mi día. Otra cosa importante es que aprendí a darle oscuridad a mis ojos. Porque se sabe que la retina tiene pigmentos que solo se regeneran en la oscuridad. Necesitamos oscuridad. Entonces hay dos cosas que te voy a pedir que hagas si estás dispuesta o dispuesto a tomar la salud ocular en tus manos. Oscurecer el lugar donde duermes. Tu espacio sagrado del sueño tiene que ser como caverna. Ni una fuente de luz ni de la chispa del celular cargando ni del televisor. Procurar una oscuridad total. Y he empezado a leer con la luz del día por la mañana. Quiere decir que he cambiado eso en mi hábito. Yo tenía el hábito de leer en las noches, pero a partir de este momento en que tomé la decisión, empecé a leer de día. Quiere decir, acercaba mi silla a una fuente de luz, a un ventanal en mi dormitorio y pasaba mis horas leyendo con luz de día, con abundante luz de día. Y también lo que hice es ponerme en el celular cada 50 minutos, cada hora, sonaba y yo tenía la obligación de moverme y hacer los ejercicios que ahora te voy a enseñar. Luego, este es un texto que lo he copiado tal cual porque me parece fundamental. Los ojos realizan su trabajo más fácil y eficazmente cuando las condiciones a las que están sometidos varían entre la total oscuridad y la luz brillante. Eso significa que durante tu día es imprescindible que tengas este juego de luz y sombra. Quiere decir que salgas al patio, que salgas a la ventana, recibas sol, que puedas tener la oscuridad. Esto es importante. Hay un ejercicio que recién he incorporado y que te invito a tomarlo. Es fabuloso. Es tomar las duchas en la oscuridad, en la penumbra de tu cuarto de baño. Colocas todas las cosas como están, apagas la luz y te duchas con la luz apagada. Es si te lo permite el cuarto donde te duchas porque algunos son naturalmente muy iluminados, pero en algunos casos no lo es. Entonces, ten el ejercicio de entrar a un cuarto en penumbra. Al principio es noche cerrada, pero poco a poco te vas dando cuenta que tus ojos recuperan la memoria de las células del búho. Quiere decir que empiezas a ver las formas en penumbra y cada vez ves mejor que te puedes mover, identificar los elementos del espacio. Eso es muy importante. Luego, usar los lentes lo menos posible. Yo dejé de usarlos definitivamente por cuestiones obvias, pero te invito a ti a tener la posibilidad de dejarlos. Para algunas actividades en la familia, en la casa, que puedas hacer sin lentes, trata de hacerlo, verás la diferencia. Aquí rápidamente te cuento el testimonio de una amiga mía querida, Mercedes, que tuvo un accidente saliendo de su casa, se golpeó y se hizo una herida muy fuerte. En la parte de la nariz donde colocaba sus lentes. Obviamente no pudo usar lentes durante un mes y medio o más. Y después de toda esta temporada, me dijo que había recuperado su visión. Fue muy interesante porque poco a poco fue dejándolos. Luego, no usar las gafas de sol. Es mejor utilizar las gafas reticulares. Si tienes oportunidad de apuntarlos, son las gafas estenopeicas o reticulares, que son unos lentes bastante económicos que son de plástico con huequitos. Estas gafas reticulares te permiten evitar la luz azul de las pantallas, pero además te hacen entrar en un gimnasio permanente de ver las letras del texto. Obviamente, cuando usas las gafas reticulares, tienes que tener mucha luz. Por eso se las usa o con la pantalla en buena iluminación del celular o de la compu, o con abundante luz. Luego, hay que jugar al aire libre, el aire fresco, la luz y el aire natural. Jugar con pelotas en movimiento. Tener la capacidad de ver de lejos las montañas y de cerca los detalles de las flores y qué sé yo. Es importante despertar tus ojos. El chisporroteo o los golpeteos de agua fresca en los ojos también es muy, muy positivo. Y, bueno, un elemento más que descubrí para buscar la relajación son los baños termales. Si tienes posibilidad de hacerte una tina caliente, qué sé yo, se sabe que relaja las cadenas musculares. Y esto puede ser un comienzo de invitar a tus ojos a estar más relajados. Y un último elemento es fascinarse. Quiere decir que te encante la vida, que te encante ver los ojos de las personas con las que vives, los detalles de tu ciudad. Algunas veces yo me sorprendí que cuando caminaba por las calles había balcones hermosos y afiches o grafitis. Que trates de ver la vida más curiosa. Y con esto voy a acabar con la parte teórica. Rápidamente, porque el tiempo nos abruma. Voy a pedirte que hagamos los ejercicios Estrella del Mr. Bates, del Dr. Bates. Entonces, he preparado en orden los más importantes. Lo más importante y lo que a mí me cambió el tema de la vida es la relajación. Me fui dando cuenta que cuando me despertaba, me despertaba con la tensión. Y era consciente de sentir que toda esta parte de mi rostro estaba bajo tensión. Estaba incluso haciendo el gesto, ¿no? Entonces, poco a poco, yo empecé a darle la bienvenida a la relajación en mi día completo. Si me daba cuenta que estaba haciendo tensión para mirar un texto, entonces me daba cuenta y me invitaba a sonreír y a sentir la relajación de mi rostro. Muchas veces pones cara de opa, pero funciona. Bueno, el otro elemento es el palmeo. Es uno de los ejercicios Estrella y te voy a invitar a hacerlo conmigo. Primero, mira cómo yo lo hago. Pones tus manos como cucharita y después cruzas con los ojos cerrados, con los párpados cerrados, haces el cruce y tratas de ubicar estas cucharitas sobre tus párpados de manera que tengan una oscuridad plena, con los ojos cerrados. Entonces, voy a recordar. Es importante darle a nuestros ojos la oscuridad, pero como también es importante hacer cambio de temperatura, entonces te voy a invitar a hacer esto. Rota tus manos, genera esa calorcita. Juega el juego de la cucharita. Si tienes la posibilidad de tener una mesa delante, lo ideal es buscar la posición de relax. Si no, puedes hacerlo sobre tus rodillas. Pero lo importante es cruzar las manos y hacer el palming o el palmeo que te estoy indicando. Cierras los ojos Es muy importante ser consciente de tu respiración y buscar una posición y una actitud relajada. Es muy importante que el palmeo no genere presión sobre tus párpados ni tampoco sobre tu cara. Tiene que ser una colocación amable y cariñosa. Así, con los ojos cerrados, te invito a mirar el negro. Trata de encontrar el negro. El color negro. Susana, los ojos, las manos tienen que ir en cruce. O sea, cruzas de manera que sobre tu nariz tengas la capacidad de evitar que entren estímulos de luz a tus ojos. Entonces, es muy importante que haya este ejercicio de cruzar las manos. Algunas veces nos cuesta, pero es difícil lograr relajarse si uno está preocupándose en el cómo. los dedos tienen que estar pegados uno al otro. Si no puedes encontrar el negro total, es natural. Quizás en principio estás mirando luces, reflejos o colores. Eso es señal de cansancio visual. Si has logrado encontrar el negro perfecto, es señal de que tus ojos están bastante relajados y saludables. El Dr. Bates en principio trataba de estimular a sus estudiantes que miraran el negro, que trataran de concentrarse en el color negro. Incluso les hacía ver cosas negras antes de hacer este ejercicio para que su memoria trabaje el negro. Pero después se dio cuenta que en el ánimo de encontrar el negro, pues te pones nervioso y tratas de controlar mejor y sentirte incómodo porque no encontraste el negro. Entonces, a partir de eso se sugiere el cambio de que cuando haces este ejercicio de palmeo, que deben durar entre 6 minutos y 10 minutos para relajarte totalmente, trates de encontrar imágenes agradables, personas agradables, lugares agradables y te regales un espacio de silencio y sonrisa. Por el tema del tiempo, vamos a cortar este ejercicio porque me he dado cuenta que el reloj está avanzando. Quienes quieran quedarse más, vamos a quedarnos, pero para quienes tienen el reloj contado, vamos a pasar al segundo ejercicio. Este ejercicio del palmeo es importante hacerlo durante tu trabajo. Si estás en tu oficina o en tu casa trabajando en la computadora, yo te animo a ponerte un ayuda memoria, un timer en tu celular y después de 40, 50 minutos, una hora, cuando suene el pip, puedes hacer un respiro, moverte, relajarte y hacer un 5 minutos de oscuridad a tus ojos a través del palmeo. La frotada de manos es importante porque le das energía a tus ojos, le das calor. No es lo mismo hacer este ejercicio en un cuarto oscuro y dejar solamente tus ojos cerrados. No es lo mismo si te pones estos tapa ojos para dormir. El problema es que estos tapa ojos presionan tu párpado y esto genera un malestar en tu globo ocular. Entonces, lo óptimo, por eso es importante oscurecer tu cuarto para dormir. Luego, vamos al automasaje. Dado que la tensión mental había sido la principal fuente de nuestros problemas oculares, entonces, es la búsqueda de la relajación la que tenemos y de ahora trabajar. buscar la relajación y una de las maneras de relajarse es practicar el automasaje que es también una actividad que puedes incorporar en tu cotidiano que no necesitas abrir un espacio grande para un automasaje porque de igual manera puedes tener la posibilidad de mientras charlas o mientras ves un programa o mientras conversas hacer el automasaje. vamos a hacer solamente la rutina hay muchas escuelas de automasaje que te invito a investigar para profundizar esto pero lo que yo hago es te invito a hacerlo es empezar al autoconocimiento de tu rostro y tu cuerpo hacer un masaje de tu frente de tu frente siendo consciente de tu respiración masajear tu cien también masajear tu rostro como si te estuvieras poniendo cremita también tocar tu cuello te tocas el cuello con frecuencia muchas veces cuando nos tocamos el cuello con toda la palma desplegando sentimos dolor porque hay mucha tensión acumulada podemos masajear nuestros hombros sentir este movimiento el que tu cuerpo necesite estirarnos nuestros brazos arriba siente experimenta que genera esto en tu cuerpo que lectura hace tu cuerpo de estos movimientos en el automasaje del rostro hay uno que a mi me provoca dolor cuando tengo tensión te voy a invitar a hacer esto pones tus dos dedos en esta en esta parte cóncava de tus de tus cejas y haces la presión suave de toda tu ceja y muchas veces ahí descubres una fuente de mucha tensión cuanta más tensión más automasaje necesitas bueno ese es otro de los de los elementos otro de los de los ejercicios estrella que ahora no podemos hacerlo porque no tenemos el espacio pero te voy a contar como es para que tu memorices y si gustas puedes buscar también el soleado o el sunning del doctor Bates ¿en qué consiste? consiste en salir a un espacio abierto de tu casa yo me voy a imaginar que el espacio abierto está ahí y que el sol me está dando al rostro y lo que hago es cerrar los ojos para que el sol me bañe el rostro entonces lo que yo hago es cerrar los ojos respirar y que el sol me bañe los ojos dentro de un rato hago un movimiento pendular quiere decir muevo un lado como para que el sol me bañe este lado de los ojos y muevo al otro lado para que el sol bañe es como una especie de baño solar juegas un poco el movimiento pendular es porque cuando estás en esta posición tu ojo derecho en mi caso el derecho entra a una parte de la sombra eso es importante porque al interior tus ojos tus iris están haciendo el ejercicio de cuando hay sombra contrae cuando hay mucho sol dilata y otra vez al otro lado después de aproximadamente 6 minutos 10 minutos hay terapeutas que hacen 20 minutos al sol los baños solares le das la espalda al sol y haces el palmeo esta es una secuencia riquísima que te relaja completamente el palmeo haces durante unos 5 minutos y después y siempre con posición relajada los hombros alejados de las orejas respirando con una atención plena y entonces después de 5 minutos alejas tus manos sin abrir los ojos y después haces esto como sacando fotografías de los objetos que hay a tu alrededor y trata de hacer el ejercicio de que después de haber hecho este palmeo en el sol de espaldas al sol puedas ver objetos específicos por ejemplo yo juego mucho con mis manos entonces pongo mis manos antes de empezar a abrir los ojos abro y cierro y en mi memoria y en mi retina se dibuja la silueta de mi mano a veces veo mis pies veo una puerta y trato de reproducir ese ejercicio de memoria y ese ejercicio mental es súper útil para la gimnasia ocular entonces esto puedes hacer en momentos en que haces cosas cotidianas como sacar la ropa al sol o un paseo o durante el día dice que es importante recibir sol en los ojos cada día un poco y este soleado se aconseja hacer por lo menos dos veces al día uno en la mañana y uno en la tarde este soleado también te ayuda a evitar la super saturación la esta tendencia que tenemos de no soportar las fuentes luminosas porque estamos muy trasnuchados o no hemos trabajado mucho o ya nuestros ojos se han acostumbrado a las gafas solares incluso así te invito a hacer este ejercicio del soleado y de las fotos con flash luego el doctor Bates dijo que lo más importante para nuestros ojos es intercalar no solo la sombra y el sol sino también las distancias vocales entonces es importante acostumbrarnos a mirar de lejos lo más lejos posible y esto dime si no se puede incorporar en tu cotidiano cuando estás en una situación en el día muchas veces tienes el horizonte enfrente tienes una ventana y puedes ver es aconsejable no una mirada vaga hay que mirar detalles del entorno lejano por ejemplo yo en mi caso tengo una antena eléctrica sobre una montañita y entonces puedo preguntarme ¿cuántos brazos tiene? ¿tres? veo el cordón de la electricidad no se ve trato de mirarlo o sea mirar detenidamente cosas de lejos es importante incorporar en tu cotidiano si estás en ciudad trata de mirar las nubes trata de mirar los edificios más alejados y de ser consciente de esta visualización colores números de ventanas esos ejercicios son fundamentales para recuperar tu visión natural luego como les decía la alternancia entre lo lejano y lo cercano es importante entonces también trata de concentrarte en los pequeños detalles de las texturas que te rodean puedes incluso ver tu mano y ver había tenido un lunar y cuántos bellos tengo o ver la textura de alguna tela o un bichito cuando camina por la hojita esos detalles y esa actitud de concentrarte en lo microscópico en lo menudo es un ejercicio maravilloso para evitar la mácula degenerativa los ejercicios para las personas que tienen mácula degenerativa en general apuntan a hacerle ver a la paciente las cosas detalladas del entorno y esto también es posible incorporar yo lo hice cuando viajaba en el bus público veía la textura del aguayo de la señora de adelante y me fijaba cuántos tejitos y cuántos dibujitos había y al mismo tiempo alternaba de ver las montañas de ver de lejos esto lo incorporé y hasta el momento lo practico y se lo enseño a mi hijo otra cosa importante es la visión periférica nosotros tenemos capacidad de ver periféricamente pero al uso de los lentes al uso de la misma distancia focal de nuestros espejuelos hemos evitado la visión periférica y es muy lindo empezar a incorporar la conciencia de que tenemos vista periférica ¿cómo lo hago yo? cuando hago caminatas trato de ver los árboles que pasan el muro de mi vecindario cuando voy digamos a comprar pan y estoy caminando en la calle entonces me fijo que las rejas pasan cuando estás en auto puedes practicar tu visión periférica mientras tú no seas el conductor obviamente puedes mirar cómo pasa la vida y los elementos y ser consciente y juguetear un poco con eso eso te hace practicar la visión periférica tenemos un montón de herramientas en el método Bates para practicar el caso por caso hay un ejercicio que consiste en por ejemplo poner una tarjeta negra pegar un escoche ahí y ponerte acá o sea y mira y te invito a mirar de frente pero como no puedes ver porque hay una tarjeta negra te obligas a mirar alrededor entonces juegas con tus manos y tratas de visualizar tus manos hay muchas herramientas para trabajar esto pero si tú quieres puedes hacerte una tarjeta de 4 centímetros por 10 centímetros y pegarte y practicar esto y hacer entrenar la vista periférica luego este ejercicio me gustaría que lo hagas porque este lo hice yo puedes usar dos lápices yo prefiero que sean de colores medio chillones o también puedes jugar con tus dedos te voy a enseñar cómo lo primero es visualizar la punta en mi caso la punta del primer marcador la visualizo trato de verlo nitidamente y de verlo ahí me doy cuenta que el marcador de al fondo se ha dividido en dos la mirada de atrás es como si fueran dos lapiceros luego hago el ejercicio de subir un poquito el de atrás y concentrarme en entrar en poco en el de atrás y cuando entro en poco en el de atrás este de adelante se vuelve en dos si tú tienes facilidad para hacer ese ejercicio es que tu visión está bastante buena muchos tenemos la dificultad y de qué depende depende de que el objeto no esté muy cerca ni muy lejos hay que buscar tú tienes que buscar tu distancia yo por ejemplo en este momento puedo hacer el ejercicio bien en qué consiste alternar foco en este y foco en el de atrás entras en foco en este y te quedas unos minutos en foco mirando los detalles y viendo que el de atrás se convierte en dos no sé si tú lo puedes hacer ahora ¿lo has logrado? que bien super Raquel super anótense esto y traten de incorporar esto también yo en momentos de espera he jugado eso con dos lápices he trabajado con mis dedos una cosa que te ayuda mucho a incorporar este ejercicio es el siguiente solamente con un dedo este espacio es un poco difícil pero lo que haces es alejar tu mano lo más posible de tu cuerpo aleja tu mano ahora estamos haciendo el ejercicio de solo solamente una mano entra en foco en tu uña mira tu uña no dejes de respirar ni de relajarte y poco a poco y lentamente acerca tu uña a tus ojos sin perder de vista el foco este ejercicio es imprescindible hacerlo sin lentes mil disculpas que no se los avisé entra en foco aunque no puedas entrar en foco sigue concentrado en la punta de tu uña de tu dedo hasta quedar tus ojos viscos hasta tocar tu nariz sigue respirando y lentamente aleja nuevamente tu dedo lo más que puedas vuelves a hacerlo inténtalo hacer una vez más no pierdas de vista la punta de tu dedo hasta que toque tu nariz duelen los ojos cuando se vuelven viscos pero había sido que es un ejercicio exquisito para nuestros músculos el visquear los ojos aleja de nuevo respira no pierdas la concentración de mirar tu dedo ahora volvemos a acercarlo lentamente si se te casa el brazo puedes cambiar puedes cambiar de mano juega al visco nuevamente tocando tu nariz ¿qué sientes? si hay dolor en los ojitos probablemente necesitas este ejercicio más veces varias veces durante el día este ejercicio te invito a hacerlo constantemente el el visquear nuestros ojos lamentablemente cuando yo era niña nos decían no hagas visco porque te hace daño había sido que es positivo y este visqueo puedes hacerlo con los dedos con el dedo pero también con un lapicero ¿no? chun 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 otro ejercicio lindo es este que tiene que ver con con la misma con el mismo ejercicio de entrar en foco en la punta de un objeto de un dedo o de un lapicero y seguirle mientras haces sin mover tu rostro solamente moviendo tus ojos te invito a agarrar un lapicero o tu propio dedo y seguir seguir los el el marcador en esta ocasión vamos a hacer el la figura del ocho sigues sin mover sin mover tu tu cabeza solamente tus ojos y vas agrandando puedes parpadear y respirar pero no dejar de concentrarte y vas agrandando agrandando hasta donde alcance la punta del marcador y este ejercicio puedes jugar con diferentes figuras hacer un círculo pequeño y después grande pero lento para no provocar dolores o un cuadrado o un triángulo hay muchos más ejercicios para la visión natural ahí la vamos a parar porque para mí lo más importante lo más importante todos estos ejercicios puedes acceder a ellos a través de las redes a través de algunas páginas de instructores oculares hay youtubers que te están enseñando a hacer pero para mí lo más importante es entrar en la conciencia de cuán importantes son mis ojos y te voy a invitar a hacer un escribir en tu cuaderno es una cosa una pregunta solo para ti del uno al diez cuán importantes son mis ojos solo eso con eso quiero dejarte con esta semilla porque yo creo que los ejercicios me hicieron mucho bien pero lo principal que creo que hizo efecto en mí es asumir una nueva creencia la creencia de que si es posible recuperar nuestra visión natural mientras querramos hacerlo y mientras estemos dispuestos a mejorar los hábitos como les enseñé en diversas áreas puedes tú preocuparte por tu visión y ver particularmente tu caso y decir cómo voy a hacer el abordaje si estoy dispuesta a hacerme un plan de cómo empezar comer mejor respirar mejor hidratarme mejor y obviamente incorporar todos estos ejercicios del doctor Bates gracias Dani muchas gracias gracias a todos ustedes soy Alcione estamos coordinando con Daniela hacer un curso intensivo para las personas que quieren tomar esto en serio y como ella indica en youtube pueden encontrar pero ella es una mentora que ha vivido en carne propia todo esto y vamos a armar las personas que estén interesadas pueden contactarse conmigo vamos a hacer un grupo de whatsapp donde pueden poner las preguntas que tienen de esta charla y también los que quieran continuar con este taller y que vamos a organizar verdad Dani así es estoy muy contenta de haber conectado con ustedes de ver sus rostros de quienes han podido mostrarnos sus videos y estoy muy muy agradecida por este espacio que estaba añorando hace tiempo de difundir más esta esta manera de vivir porque nuestros ojos son realmente fundamentales y creo que que si tú estás en condiciones de hacer tu plan personal pues hazlo por tu cuenta o conéctate con la escuela de saberes y sabidurías de Alcione y a través de esto podemos generar un grupito de estudio para profundizar el caso por caso exactamente gracias a todos por asistir ha sido un gusto ver hay gente de todo lugar del mundo Dani mil gracias creo que esta es una semilla que ahora está en manos de cada uno para ver qué hace con eso y la información ha sido fantástica tienes muchas personas que te están agradeciendo por tu tiempo y por tu forma de enseñar nos taller con el mismo enlace que sobre duelos y pérdidas para el tema de la cuarentena también bienvenidos a todos y ojalá nos veamos nuevamente gracias Dani gracias 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 a todos por sus mensajes y su cariño estoy para servirles hasta luego